Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco eres tú Si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña, ya te sigo con la vida, loca perdida, perdida. Te quiero así, pequeña, ya te sigo con la vida, loca perdida, perdida, perdida. Nos quedamos solos, todos se marcharon Y en mi cuarto día apenas luz en un rincón Te ves en la cara, te ves en los labios Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar Y así de fe, luego tú ves más decirte Que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor Decídete, decídete Y volemos hacia un mundo lejano Los dos de la mano Decídete 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 No te veo, no te quiero, en tus manos yo siento el calor de ti Que esta vida misma la quiero, cuando te amo yo sé que te quiero Soy el fuego que llega hasta el cielo, y te amo y te siento Y ya somos dos, dos enamorados, somos dos, dos enamorados Y un amor que es el irreglado, al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre amados, somos dos, dos enamorados Que se van, todo con el alma, y en tu hermana, un día desmatada Y al final se minden en un amor Quiero, tú me miras y sé que te quiero, y me enredo en tu piel Y te quiero, y te quiero, y te quiero, y te siento Y ya somos dos, dos enamorados, somos dos, dos enamorados Y un amor, dulce libre y claro, al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre amados, somos dos, dos enamorados Que se van, todo con el alma, y en tu hermana, un día desmatada Y al final se minden en un amor Y al final se minden en un amor 12 lados más, mucho que decir, todo por hablar Nada que fingir, chiquilla mía, somos como el temporal Que arrastra todo y no le importa a dónde va Nuestro cariño es un barco en alta mar Que abriga libre sin temor a naufragar Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos dos Soy como soy, no tengo que a te canto Soy como soy, tropiezo y sigo andando Soy como soy, tosudo, tarco, vago Un que no soñador, un tonto enamorado Soy como soy, un poco mentiroso Soy como soy, un poco despistado Soy como soy, un loco peligroso Sin mi dirección, futuro ni pasado Acéptame así, tal como soy No intentes cambiarme, que yo soy como soy Acéptame así, tal como soy No intentes cambiarme, que yo soy como soy Soy como soy, soy como soy Soy como yo, loco peligroso, no digo que yo Cuando calentas el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando cae el trazo aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Y estremezco, estremezco Cuando calienta el sol 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 ¡Gracias! 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 De nuevo, la chica del Vicky Azul Me mira y pasa, hablamos sin hablar Una y no más, es ella y mi oportunidad más Yo tengo el alma y no puedo fallar Dentro de mi ser, como mi sangre te lleva un rey Pues que sin ti sería igual que no vivir Eres para mí, no es el sol para este mundo Que sin tu calor, nada tendría luz ni color Y así diré, porque mi alma me está gritando Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré Rey, 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 lloro de ley Rey, 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 mi corazón de rey Pensando en ti Ay, 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 espérame que hoy Sabes muy bien que soy un nuevo rey Por un beso, una corona, un paseo por la luna Una playa de diamantes para ti Soy el rey de corazones Y mi trono ya es tu trono Yo te juro, yo te juro que serás La reina de mi reino, amor, conmigo Viva la reina, amor, de rey, rey, rey Mi voluntad de rey, te quiero a ti Ay, 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 espérame que hoy Sabes muy bien quien soy Yo soy tu rey Yo soy tu rey, te quiero a ti Yo soy tu rey, te soy, te quiero a ti Sabe esa chica de menta, camela y coral Me gusta la manera que tiene cerca Me gusta tu melena, tocando revuelta Entre la arena y el mar Tienes dos ojos rasgados y la piel tostada Huele esa flor de lavanda con sus panes de sal Me gusta la manera que tiene cerca Me gusta tu melena, tocando revuelta Entre la arena y el mar Isabel, sueño de mis sueños, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel Flora de mi modelo, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel Sueño de mis sueños, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel Pongo tele en mi solo, no funciona el color Mi radio suena mal, si pongo un disco igual Qué desastre cantar, te llamo y no estás tú Si no escucho tu voz, voy a acabar muy mal